Te damos la más cordial bienvenida a La Cartelera México, espacio en el que encontrarás los mejores espectáculos y destinos de la semana. Una de las bandas más importantes en toda la historia de la música mexicana, Café Tacuba, celebrará en la Ciudad de México 25 años de trayectoria y 20 años de haber editado Re, su disco más aclamado. La cita será los días 11, 12, 13, 14 y 15 de noviembre. El próximo 13 de noviembre regresa al Distrito Federal uno de los grandes intérpretes de la música contemporánea española, Sergio Dalma, quien ofrecerá una velada con canciones que han marcado época, que se desprenden de su disco Cadore 33. El trío británico Morchiva, que en su haber cuenta con 8 materiales de larga duración, se presentará en la capital mexicana el 14 de noviembre para ofrecer una noche llena de trip-hop y blues. Quien fuera el líder y vocalista de la banda española Los Piratas, Iván Ferreiro llegará a la Ciudad de México el próximo 15 de noviembre para presentar el álbum que editó hace poco Valmiñor Madrid. Historia y cronología del mundo Procedentes del Reino Unido, Echo and the Bunny Man llegará a la capital de México el 15 de noviembre para presentar su más reciente producción, Meteorites, en lo que será una noche llena de oscuras melodías que dejarán en claro que el post-punk sigue vivo. El puerto más reconocido y el destino más famoso de México durante décadas. Célebre por su maravillosa bahía y su deslumbrante vida nocturna, sus atractivos suman el encanto de sus playas bañadas de sol y mar. Guerrero, vívelo para creerlo. Para mayor información, te invitamos a entrar a visitmexico.com y seguirnos a través de nuestras redes sociales.